Volaron los papos reales para la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una mujer que amaba Son las once de la noche que Lucio estaba cenando Cuando llegan sus amigos para invitarlo a un fandango Su madre le aconsejaba, hijo de mi corazón A ese fandango no vaya Cuídate de una traición No llores madre adorada, no me hagas sufrir tu llanto Voy a bailar con la ingrata Que sabes que quiero tanto Ay, peladote, no vayas, papá Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas, Lucio no quiso aceptar Se hicieron ya de palabras Para salir a pelear Tres puñaladas le dieron por la espalda al corazón Como le dijo su madre Cuidante de una traición La infiel que Lucio quería con otro pollo bailando Sabiendo, sabiendo, sabiendo que muy cerquita Lucio estaba agonizando Adiós mujer adorada, adiós mi madre querida Por no atender tu consejo Me quita un traidor la vida